Buenas tardes, gracias por aguantar hasta el final de la conferencia. Está allí, dramáticamente en el terreno, pero también las consecuencias económicas. Para la preparación de esta conferencia de presidentes, que finalmente ha ido responiéndose, el contenido de esta reunión y las consecuencias de la misma, podría decirles que hoy España sale. La respuesta económica, que sin duda las consecuencias de esta guerra, ya está teniendo respuesta de meses, pero finalmente el acuerdo más importante se refiere a que estamos más fuertes o que estamos más unidos. Le recuerdo que se solicitó con el Congreso de los Diputados el apoyo, la unidad.